Estoy teniendo un pequeño break del trabajo y estoy corriendo, yo pensé que nada más en México iba a estar corriendo y haciendo muchas actividades pero llegando aquí ya estoy bombardeado de mucho trabajo y ahorita fui por mis cosas que las dejé en el salón donde estuve hoy y fui porque me tenían que dar una información muy importante sobre unos trabajos y tareas que tengo que hacer y eso lo hice en cinco minutos porque tengo un break en el trabajo que trabajo para la cocina, estaba cortando vegetales y me dieron un pequeño trabajo, digo un pequeño break y fui a hacer eso y ahorita vine de regreso a mi trabajo, ahorita están allá los chicos que están descansando del trabajo que están haciendo y dejé mis cosas aquí y si ven tengo una cosa aquí, una red y les voy a enseñar, este es el comedor y este es donde trabajo aquí en la cocina es un lugar con mucha bendición y les quiero presentar a unas personas que amo mucho ella es Christy hola ella es Christy estoy grabando videos para mis amigos de Monterrey mucho gusto ella es Christy y está aquí a cargo de la cocina es una mujer de Dios y me bendice mucho conocerla me siento en casa cuando la ves como que en México y una bendición tener a Raúl aquí de Hidalgo ¿verdad? de Hidalgo de Hidalgo y aquí estoy aprendiendo mucho de ella y de toda la gente también de aquí a cortar vegetales y hacer muchas cosas y a ser responsable a ser responsable, a llegar a tiempo y pues muchas gracias una bendición tenerte aquí muchas gracias vamos a seguir conociendo un poquito más del lugar donde estamos aquí trabajando estoy cortando estos vegetales y tengo un break así que ya voy a cortarlo porque quiero tomar algo quiero tomar aire quiero tomar agua los platos aquí todo tiene que quedar súper limpio son súper buenos para organizar todo y pues aquí estamos